Si a ocho muertos le llaman un show político, pues estaríamos equivocados o el señor Otto Pérez cree que está actuando de una manera circense, como hasta la fecha lo ha hecho. Ya el Inasif confirmó que murieron con galil, con fusiles del ejército. En este caso claramente se evidencia que no existieron disparos al aire. Esto no es un aprovechamiento político. Un aprovechamiento político fue lo que hicieron algunos sectores poderosos y también el actual presidente cuando hicieron todo un circo donde únicamente 5 mil personas caminaron alrededor de él e inclusive lo levantaron en brazos y lo colocaron como el presidente de Guatemala cuando intentaron dar un golpe de estado. El ataque fue directo en contra de la población civil de una manera descarada, con alegocía y ventaja. Saben que las fuerzas de seguridad reciben instrucciones. Decir que no recibieron orden de nadie fue la orden que recibieron hace tres días que dijeran los pobres soldados. Manuel Valizón no está a favor de los bloqueos, pero está a favor de la paz, del diálogo, de la buena discusión, de la discusión sana que solucione los conflictos.